Segundo momento, convocar. Convocar no se refiere a seleccionar solo a algunos, sino al acto de incluir a todos los miembros de la comunidad. Es por ello que en el segundo momento se requiere diseñar una estrategia ordenada y organizada con la que se convoque al número de personas que se crea conveniente para realizar la preasamblea. Para este momento se sugiere lo siguiente. Primero, hacer uso de los diversos medios de comunicación para facilitar la difusión y la participación. Segundo, enviar invitaciones personalizadas a las familias o a las personas que se tenga contemplado convocar. Tercero, incluir a las personas que por su situación de salud u otros impedimentos no puedan participar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!